. Remadores, recordad que estamos todas las noches en Kik en directo a las 11 de la noche. Uniéndoos al Discord, podéis rascarme 2.000 dólares garantizados todos los días. Dime en la descripción. Un abrazo. ¡Va, hombre! Tío, el único que quiero es que me empague el… ¡El bono! Bueno, se ha rascado el bono con tres cas, ¿eh? Esto es muy loco. Hombre, es muy loco. Los abcicos que hemos rascado, no con tres casas. A ver un bono en la gates encima… ¡Vamos, 1.000! El por 1.000 ahí me saco el rabo, en directo. Le saco el rabo y le tengo con la mesa. Si quieres el por 1.000 ahí, ¿quién conecta? Es más quick, ¿sabes? Saca este rabo, ¿eh? Me banearían aquí. Vale, por 8 me gusta. Copas, 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 copas. Dos más. Vale, estaba buenísima. Vale, cositas. Azules. ¡Ah, se ha quedado una! Diez casas. Venga, va a quedar noci con un por 10, ¿eh? 50. 50. Puta rata, ya empieza con los diarios. Roberto Carros, hija de la gran puta. Esa roca. Más cosas. Vale. Azules, hija de puta. Una copa faltaba, bro. Vale, buenísima. Qué buena cosa. Cosas. Anillos. Vale, buenísima, Mammulti. Qué billetada, tú. Vale, Mammulti, Mammulti, Mammulti. Oh, está buena Mammulti, por favor. Por favor, tira un Mammulti, tira un Mammulti. Vale. Vale, más Mammulti todavía. Levanta. Mammulti. Ah, bueno, 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 bueno. Billetada, ahí está. Ahí está, 14 labillos, 15 labillos, el agates. 20.000. Pensaba que era más. Vale. Más Mammulti. ¡Ojo! Mammulti otra vez, Mammulti. No me jodas, ¿eh? No me puedes hacer la rata, ¿eh? Tira el Mammulti. Era billete eso también, bro. El ANSIKAS. ¿Vamos? Llamada, Llambo. Ah. Mammultito para todos, sortiditos, free spin. Ahí está la gates. Bro, lo de la gates, no sé por qué, pero últimamente me quiere. Es que la habían nerfeado. Es que la han nerfeado, pero a veces me confundo yo. Por verdad, mejor. Berru no está, bro. Berru me dijo, voy contigo hasta que se aconmueve a los Aquayer. Y ya no quiere saber nada más. Ya se le ha sintetido. Ya, y sacó un Wager con 45k. Y me fallaste porque estaba filteado y Berru tenía miedo. Y dije, no voy a ir de nuevo que me va a pegar. Y salió. Excamación OU, cuenta en Gando. Verificar la cuenta en Discord. En Excamación Discord. Regalamos todos los días 1.500 juegos en cajas. También podéis partir para el sorteo de él. ¡Oh, my God! Eso era mucho. Billetada, pero sí, era billetada, sí. Chavales, me la voy a jugar al aguante, ¿vale? Me la he jugado al aguante. Tenemos otro bono más. Le meto fuego aquí. Si no quiere subir el saldo, pues que estudie. Nos quedan 4 casi pico. Hay que tirar un duel o 5 veces. Es que no hay manera, tío. ¿Es un millón asegurado si te tira 5? No, no creo. No lo sé. En base a mí cuando te tiran los 5, no suele pagarte, no suele tirarte multi muy loco, ¿sabes? Dame un segundo que deposito. Le sube a la polla. Yo les digo, hey, por favor, ¿hay alguien disponible para que me pueda por un bono? No sé cuántos. En plan, y Andy le dice, put bonus. Le sube a la polla. ¿Por qué quieres que le diga, bro? Ah, no, bro, me estoy jugando a mis billetes. No son los suyos, bro, ¿sabes o no? No sé eso. El bono, como me gusta la sugar. Max win. ¿Te imaginas? Max win ahora. Max win lo he caleado yo, es un 5%. Un 1% Sin nada, ma, win. Estaba hasta un guapo, bro. Estaba hasta un guapo, bro. Es igual que las NFTs que patrocinan a la regla. Estaba hasta un guapo, bro. Hay que tenerla con cariño. Azules. Azules. Una boda. Azules. Guay, eh. La sugarraba. Sobre todo cuando no combina. Cuando no combina, me suena locura. ¡Oh! ¡Sí, la vídeo! What the fuck. Ha tirado monales sin multi, ¿no? Sí, sí. ¡Oh! No ha pillado la... No ha pillado la... Un mejez, esta soltita, eh. Qué locura, ¿no? Es de 60X. Yo creo que siga 60. ¿Quién? Ojo, eh. Vamos a decir que... Aquí, bro, esta soltita, eh. La de Sire. El bono. El bonito de la de Sire. ¿Cómo está la de Sire? Me encanta la de Sire. Buenas menstruaciones. Yo luego cuando vengo aquí me voy a duchar. Qué bueno tabaco. Qué babo. Si está la ventana abierta. Y hay un filtro ahí. Oye, tira menstruaciones, rata. No voy a mirar el meme review, no. Voy a apagar la puta radio. Hasta que no vea memes buenos, paso de mirar el meme review. No lo voy a mirar. Todo. Son memes para joder, para escamearme 500 pavos. No voy a dar los meme review. O tiréis... O hacé memes buenos, que yo no me sienta escameado. O no reparto los billetes. Ya os lo digo. Vamos. Vale, está tocando 4%. ¿Te han tirado alguna vez? No, 5 lo máximo. 5 lo máximo. Es que yo ni... O sea... Vale. Vale full line. Por 100. Por 4. Bueno, hago para, ¿no? Uff, 1.600. Que da mierda de bono, bro. Pero bueno, me ha pagado bastante en el base game. O sea, no me voy a quejar. O sea, no me voy a quejar. 50 es el máximo. Pero ahora es un racano. Miguel Mendy, ¿quieres ser baneado? Pero ahora es un racano que soy. No vas a rascar ni un puto día ni un free spin. Eso yo lo hago, veto a la gente un día o dos días enteros, ¿sabes? Bueno, porque si le toca este... Un racano, me dice el hijo de perra. Regalo todos los días, amaré 2.000 pavos y me dice el racano. Tú, ch... Manda cojones, bro. Mira cómo se ha comido la... Mira, mira cómo se ha comido las 50 al día. Más rápida, eh. Oh, oh, qué pena. Oh, por 10 de eso. Cuatro labillos. Igual es que aquí te habría pegado una hostia. Pegado una hostia. No dormía pensando los magrits. ¡Oh, my God! Hostia puta, con toda... Si no ha tocado ni una tipeta, bro. Un spin. Oh, my God. Sí, sí. Yo creo que quizá le cambien las programaciones. Rello, para que cumpla el RTP, pero de formas diferentes, visualmente diferentes, ¿sabes? Para que te baite. Vale. Yo creo que sí cambia la programación. Sí, mientras mantenga el RTP, en plan, no hay nada que les obligue a que visualmente se mantenga igual, ¿sabes? No lo sé. Que más le da... Que te pague 4.000 en base game que te pague 4.000 en un adago que en un bono. Sí que las tocan. Hay versiones de actualización. El Rush lo comentó un día y lo enseñó. Oh, ¿really? No me lo creo, bro. Que vaya a ser un spot de locos, tío. Había tirado ahí dos. Bueno, va. Venga, va. Bonito, fresco. ¿Te gusta este bono? Pero como tiras un puto reloj, ahí con el instante a falta de vista. Mira cómo va a jugar el gol. Eso me gusta, tío. Y eso... Y tira una, bro. Eso me gusta, tío. Entonces ese... No está muy duro, ¿no? Por eso. No sé. No está en su... Hija de la gran puta. No, no. Súper duro. Hija de la gran puta. Esta no tiene el otro bono, pero quiere sacar el otro bono súper jodidísimo, ¿sabes? ¿Vale? Va, algo vaga, ¿eh? Es que te metes tres carretes, de eso sí la preparas, ¿eh? O te engancha un line de carretes. Y como te tira uno dorado, o sea, el tira uno dorado y te engancha dos carretes y te tira uno dorado, flipas la billetada que es, ¿eh? No me lo crees. Un 12 no toca las que los relojes, ¿verdad? Es que sé cuando estás... Eso es como esto. ¿Cómo estamos? Pues sí que estás receptivo, ¿eh? Un 500, ¿verdad? Qué bonito sería. Sí, sí, tía, el puto, por favor. Se me hace la misma, la puta rata. Se me hace la misma. ¿Amarías? No, no sé. Ahora te haces eso ya, es un bono de niebla. ¿Tú crees? Sí, sí, quién puede. No, no, no. Está bueno. Pues así, esto ya es... Eh, bueno, gusto. A ver si este mete un por ciento. Todo bien, tío. ¡Vale! ¡Multi! ¡700 pavos! Bueno. Bueno. ¡Súper! Quería hacer algo que al chancla. ¡Buena! Bueno, un pulmute ahí. Así es, bueno. Ah, levanta. Pero tíralo, bro, tíralo. ¡Anillo! Un anillo. Hija de la gran puta. ¡Puta! 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 Rojas. Rojas. Vale, rojas. Multi. Vale. Más multi. ¿Te tríes? Bueno, esto sí. Ahora sí. ¡Triétela, tío! ¡Vamos, pa! La única que me ha pagado ha sido la puta Roberto Carlos. Soy bro, la única que me ha pagado. Aquí ya no puede pegar más. Aquí ya no paga más. Aquí ya no paga más. Nunca ha pagado aquí. Nunca combina el último. Pero es que el último... Nunca combina de verdad. Además de verdad. O sea... La Roberto Carlos zapándonos un poco el Steam. Bueno, tampoco. Pero ahí está. Yo qué sé. Vale, más multi. Cosas, vale. Más cosas. Bueno. Qué sé. Luego lo ha habido. ¿Ves la tirada y dices? Vale, ya me la he tirado cinco veces antes esta. Sé lo que pasa. ¿Sabes? ¡Vas! Vale, tres lados. ¡Oh, qué pena, bro! Si llega a meter ahí y ir por mil, bro. Esa era lo que había. Siempre la misma. Bueno, pues ahí está la muchacha. Ahí está el bono. Está la muchacha. Va. 500, el Trespi. ¡Pam! O el segundo. Si hace eso... Seguro nos la dice a nosotras. A nosotros. A la izquierda. Por 8 y toca, eh. Buenísima. Más multi. Cosas. Ah, bueno. Un por 11. Encapar, eh. Y tiran por mil aquí. Conecta. Ya está. O sea, sabes que es un millón y medio. Lo sabes ya. Si conecta. Ahora, te empieza a hacer... Ah, bueno. Conectado. Sabes ni cómo conectar. Millos. Ah, madre mía, mía. Bro. ¡Multi, multi! ¡Multi! Tira el puto multi, eh. No me lo puto santo. Creo que con 1200 pavos. Bro, eran 14K, bro. Más de 14K. ¿Qué putas? Qué putas locuras. Qué putas locuras. Qué putas locuras. Bro, eran más de 14K, bro. Llega a meter ahí. Toca en las azules. Va, copas y multi. Lo tirarás, ¿no? Tirarás el puto multi ahora, ¿no? Meje, bro. Putas loc, tío. Ay. Siempre hace la rata. Tira el multi, ¿no? No, casi. Pero oye, mira. Hemos venido aquí con 4.000 y o 20.000. O sea, hay que decir que... O sea, es que ninguna me paga. Ninguna puta es locura de Hatshaw. O sea, es de loco, bro. No sé por qué. Porque es lo mismo. ¡Relojes! ¡Vale! ¡Oh! 2.500, bro. Dos ladrillos y medio. Qué locura, bro. A ver, si subo el saldo, cambiaré. Voy a ir al línea aquí. Si no subimos el saldo, me... Vamos a salir. Si subo el saldo, nos vamos a otra. Hemos puesto casi todas, chavales. Es que hemos puesto... Zona de confort. Ya estamos medio gustos. Va, tírame algo por ahí. No me hagas la puta rata machula de la estampita. Otro día más a la piscina, chavales. Otro día más. Tenemos que llamar a River otra vez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!